¡Fina la princesa! ¡Adelante, princesa! Hola, Finn. ¿Cómo va la misión? Sin señales del pájaro humano. ¿Por qué es tan peligroso? Algunos dicen que es mitad humano y mitad pájaro, y que desecha fuego cuando vuela. Son rumores hasta ahora. Por eso es que los necesito, para que tú y Jake me informen todo lo que averigüen sobre él. ¿Dónde estás? En el fondo del mar. Las sirenas están saliendo a la superficie. Vine a averiguar por qué, y parece que se sienten solas. Iré a visitarlas cuando terminemos con esto. Buena idea, Finn. ¡Sale y vale! ¡Adiós, princesa! ¡Adiós! ¡Ándale, papá! ¡Vamos a buscar a ese cretino! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en la cueva, donde mis amigos alados y yo habitamos. ¿Entonces tú eres el pájaro humano? Así es como me llaman últimamente. Pero en nuestro primer encuentro, Finn y tú, Jake, me conocían como... ¡Sergios, el rey de los duendes! Pero todo cambió desde que fui derrotado por ustedes. ¡Ay, sí, tú! Nomás te pusiste tus gafas y ya eres otro. O sea, ¿cómo? No es así. Mi cambio es real. Mis gafas cubren donde alguna vez hubo ojos. ¡Ah! ¿Pero qué te pasó? Hice enojar a un mago y me los quitó. Quisiera saber para qué los quería. Tal vez alguna poción mágica. Algún hechizo para viajar en el tiempo. Nunca sabré. Nunca. Jamás. Jamás. Pero perder la vista fue solo el comienzo de mi maravilloso cambio. Comencé a meditar, a hacer yoga. Ahora veo con el corazón y huelo con mi alma. ¡Ay, huele con su barba! ¡Huelo con mi nariz! ¡Ah, qué bien! ¿Y ahora qué haces, mano? ¡Oh, Tuffy! ¿Escuchaste? Suban a bordo, chicos. Tuffy los llevará abajo para que puedan comer algo. ¡Oh! ¡Ah! Jake y yo los seguiremos. Es que Jake necesita estirar sus músculos. ¡Genial! Entonces síganme. ¡Ay, qué loco, ¿no? ¿Viste cómo los ojos del pobre cuelgan de su barba? ¡Lo sé! Ya mero se lo digo porque me volví a loco. Sí, a mí también. ¿Tú crees que tiene malas intenciones su acto de hijo pródigo? Pues no sé. Pero si así es, lo voy a averiguar. ¿Y cuando esa nube de salsa te tenía de la cola? Sí. Y cuando lo colgué alrededor de ese cactus dorado. ¡Ay, amigo! ¿Eso estuvo de locos? Sí, viejo. Esa aventura fue increíble. Sí. Aunque muero por volver a casa. Sí, también yo. Tengo que dormir. Jugaré algunas batallas con Héctor en Vimo por una hora. Luego trabajaré en el panfleto del recital láser de la dulce princesa y hablaré con mi amigo por correspondencia a Danny Gladiolas que vive en Maryville. Grandes mentes. Y después de eso yo creo que me voy a... ¡Ay! ¿Fin? ¡Fin! ¡Fin! ¿Pero qué? En el trabajo creemos. Viejo, ¿dónde se supone que estoy? ¡Ay! Disculpe, señor. Estás despierto. ¡Es maravilloso! ¡Ah! Gracias. Oiga, ¿en dónde estoy? Pues es el famoso reino de enorme, por supuesto. Llegaste a través de esa grieta en mi techo y caíste sobre un pie de tamaño normal. Bien, mi amigo debe estar preocupado por mí allá arriba, así que mejor me voy. ¿Podría darme un empujoncito para llegar allá arriba? No, 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 no seas tonto, niño. Tu amigo debe estar camino acá justo ahora. Debes esperarlo aquí o podrían no encontrarse. Supongo que eso sí tiene sentido. ¡Claro! Además, llegas justo a tiempo para ver el fabuloso timbrar de mi increíble reloj. Está programado para sonar en tan solo una hora. ¿Creambird?